Pero me pareció fundamental tu pregunta. Sí, pero no es definitiva. Tiene que ver con otros tres. Depende de la coyuntura de Estados Unidos, la coyuntura global. Uno está solo. Pero Andrés Manuel parece estar por encima de eso. Con la gente, ¿no? Sí. Es un fenómeno único. Hay una disociación entre la inmensa popularidad del presidente, que anda en 70%, está considerado entre los cuatro más populares del mundo y cree que ser popular ahora con la política mundial ya es una hazaña. Oigo, que tengas el 50% y no te caigas. Y es más, están gobernando con 2% de aceptación. Ve al Macri de Argentina, es un desastre. El brasileño ya se está desplomando. El mismo Macron que se está recuperando, pero se estaba desplomando con las camisas amarillas. Esta es una popularidad acumulada desde antes de ser presidente. O sea, vino acumulando popularidad. Pero mira, puede perder. Desde que lo que hicieron hacer esto de juicio. No hay resultados. No hay resultados. ¿Qué es un resultado? Para mí, por ejemplo, ¿qué es un resultado? Definamos que es un resultado. Si te vas al PIB, pues no va a tener resultado. Por una sencilla razón. Porque depende de Estados Unidos, que en el rubro que más nos complementamos con ellos, que es la manufactura, está en recesión. Y no el high-tech, que ahí no tenemos ninguna complementariedad. Entonces, de facto, y si viene la recesión que tiene que venir en Estados Unidos, lo único que va a hacer Trump es posponerla, hasta después de la rejección. Y ya no sé, después de lo que pasó ayer con Nancy Pelosi. Lo único, te tienes que adaptar a esa realidad. El 80% de tu comercio depende de ellos, depende del dólar. ¿Cómo le haces? No somos autárquicos. Autárquicos quiere decir que estás autosuficiente. Entonces, es un problemón. Entonces, ahí tenemos que escoger. Para mí, por ejemplo, yo como ciudadano, one more among many others, ¿no? Un ciudadano más. Para mí, si me manda, estamos en cero crecimiento. Y aún en recesión. Y me da la lucha contra la corrupción, que no sea tan selectiva como ahora. Que ya empiecen a perseguir a los panistas, a los chuchos, que son narcos. Una bola de narcos.